A una jornada del final de la fase de grupo, San Antonio logró la clasificación a la siguiente fase de la Copa Paseña. Clasificar ahora primero y después sabemos que clasificando primero, creo que la localidad nosotros definimos de local, así que eso es importante también, por eso mismo queremos clasificar de primero. A pesar del buen momento que atraviesan, los jugadores del conjunto Santos saben que no pueden confiarse frente a Stronger en la ciudad de La Paz. Es un rival, un grande, uno de los más grandes de acá de Bolivia, sabemos que va a ser duro, muy duro, más jugando allá en La Paz y más porque el partido que nosotros tuvimos con ellos de local, la verdad que demostramos que somos un equipo muy fuerte y ellos yo creo que pensando también en que tienen que clasificar, en que tienen que ganar, también van a querer una revancha por aquel partido. Para este compromiso, Junior Vera, Gustavo Holguín, Carlos Preciado y Edwin Rivera no podrán ser tomados en cuenta por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Fernando Castellón salió expulsado en el pasado compromiso. Digo Sports Digo Sports